¿Cuál fue la expulsión que sufrimos? Sin embargo, más que nada por la expulsión que sufrimos, la verdad que se nos hizo cuesta arriba el partido, no pudimos hacer el juego que estábamos haciendo en el primer tiempo. La gente no valora el esfuerzo, ¿no? Creo que cuando con once éramos un equipo muy compacto, con intensidad, que siempre buscó el arco y que tuvimos ocasiones. Nos faltó definirlo y bueno, pudimos convertir un gol que valió mucho porque supimos defender y bueno, la verdad agriduso, agriduso como decís porque no fue la actuación que venimos trabajando, ¿no? Sí, obviamente, obviamente que la gente está con toda su razón quejándose, sabemos que tenemos que dar mucho más y bueno, esto no debe pasar. Pero bueno, se dio así, la verdad no vi la jugada como la expulsión, pero pudimos haber salido un poquito más, igual aunque la expulsión, si tenemos jugadores y el potencial para hacerlo, pero bueno, pudimos mantener el cero que fue importante, ¿no? Sí, no hay margen de error, como digo siempre, ¿no? Ya las palabras sobran, es actitud y sacar esto adelante, que sabemos que somos un grupo de hombres, que sabemos afrontar este tipo de rivales y bueno, a veces no es un juego muy lindo que digamos, pero siempre tratamos de tener contundencia, hoy capaz que nos faltó un poquito de eso para estar más tranquilos y llevarnos al partido con más tranquilidad y no sufrir tanto como sufrimos. Gracias. 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 Gracias.